Una nueva tendencia de ocio y gastronomía ha nacido en Ciudad Real de la mano de Natural Chef, una escuela de cocina donde los aficionados al arte culinario mejoran sus habilidades y amplían su círculo social. A través de cursos temáticos, los alumnos aprenden novedosos platos y técnicas culinarias acompañados de expertos maestros cocineros. El trabajo que vamos desarrollando es lo que el cliente va demandando. Tenemos cursos de todo tipo, desde principiantes hasta profesionales, de arroces, de comida internacional, nacional. Los cursos se adaptan a todos los gustos y bolsillos. Los hay para los más tradicionales, los vanguardistas, los exóticos, los golosos o como el de hoy, un curso de supervivencia para toda la semana. Consiste en que en un día saques tiempo para hacer comida para varios días, que no tengas que estar todos los días cocinando. De una simple olla nos va a sacar un montón de platos. Desde un homenaje al chef que llevamos dentro, hasta una despedida de soltero, cumpleaños, aniversarios o hasta actividades de empresa, esta escuela se presenta hoy como el mejor plan para mejorar las habilidades culinarias, introduciendo nuevos conceptos como es la Cooking Party. La Cooking Party es una forma de pasárselo bien cocinando. La gente, vamos buscando elaboraciones y platos en concreto para que la gente se divierta y que vaya en consonancia con esa diversión, que al final ese plato sea una fiesta y luego ya entra en juego el rato después de ese cocinado, donde realmente se comparten vivencias, experiencias de lo que es la clase en sí y pueden degustarlo y maridarlo con nuestros vinos y nuestras cervezas, que tenemos varios colaboradores. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Es el lema de esta escuela donde la idea primordial es la de asomarse a los fogones de una forma lúdica y divertida.